Oye, para ti los siete latinos Canta chamo, canta chamo, que tu canto huele alto Canta chamo, canta chamo, que tu canto huele alto Les canto esta canción, sintiendo la emoción que me dan sus manos Cantando siempre así, sonriendo siempre así, no es la propia de ti Canta chamo, canta chamo, que tu canto huele alto Canta chamo, canta chamo, que tu canto huele alto Es fácil de cantar, es fácil de bailar, es un nuevo ritmo Cantando siempre así, sonriendo siempre así, tu edad propia de vivir Cuando recibas esta carta tu, seguro abriste y ese sobre azul Que a tu puerta muy temprano llego, con doce rosas en el interior El calendario te dirá el porqué, el remitente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz Sentirás tal vez amor que a tu No me sigues amando, no me sigues amando Y pensarás mil cosas, correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí, del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Y con amor Los siete Latino Enamoro de ti Porque sé que eres la muchacha ideal Con sentimientos sé que tú puedes dar Por un momento la razón de forjar Un lindo sueño Y si pudiera Recibir de ti una caricia Volaría por el mundo Por tu amor Me enamoro de ti Que indiferente Te aproximas a mí Muy suavemente Porque sé que hay en ti Toda la dulzura Que me hace pensar En tu ternura Y no me queda Sino verte Y esperar el día En que puedas darme Aquello que soñé Cuando pienses que el amor Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te rindas Puedes recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Despierta tu mente Oe, 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 oe Oe, 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 oe Cuando estoy contigo Se me mueven mucho los pies Creo que estoy en el Caribe Y quiero bailar ye, ye Yo quiero bailar ye, ye Yo quiero bailar, nena Yo quiero bailar, ye, ye Así, así Como te gusta a ti Yo quiero bailar, ye, ye Yo quiero bailar, nena Yo quiero bailar, ye, ye Así, así Y ahora todo el mundo cantando como dice Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Todos saltando Todos saltando Todos saltando Todos saltando Todos saltando Todos gritando Todos gritando Todos gritando Todos gritando Todos cantando Todos cantando Todos cantando Todos cantando Yo quiero bailar, ye, ye Yo quiero bailar, nena Yo quiero bailar, ye, ye Así, así Como te gusta a ti Yo quiero bailar, ye ye, yo quiero bailar, nena, yo quiero bailar, ye ye, así, así como te gusta a ti